Buenos días muchachos, buenos días profes, bienvenidos a la sesión 29 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Voy a mirar qué instituciones están aquí conectadas, muchachos de la San José de Andes, la 20 de Julio, muchachos de la Agrícola, buenos días, bueno Fabio, la institución F. Gómez, Liceo El Bagre, buenos días para todos. Ya estamos pues prestos a terminar todo este proceso que hemos venido llevando. Hoy entonces vamos a hablar del discurso oral. De esto hemos hablado pues digamos en diversas ocasiones, hemos tocado el tema cuando hablamos por ejemplo de la argumentación, cuando hablamos de la narración y hemos visto que el lenguaje no se manifiesta solamente en aquello que podemos escribir o aquello que podemos leer. El lenguaje también se manifiesta en aquello que estamos haciendo cuando hablamos y escuchamos. Eso lo hemos visto en varias sesiones. Entonces la idea de hoy es que nos enfoquemos en aquella modalidad del discurso que se transmite a través de la voz, cuando yo hablo y cuando yo escucho. Entonces para eso pues lo que tenemos como objetivos de hoy consiste en lo siguiente, presentar algunas claves para el manejo de la respiración y la entonación para una adecuada expresión oral. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de enfocar la sesión de hoy no solamente en que podamos entender qué es esto del discurso oral porque esto ya lo hemos visto en sesiones anteriores cuando hablamos de la oralitura, cuando hablamos de varios conceptos relacionados. Pero hoy quiero que seamos muy prácticos, hoy quiero que podamos trabajar, digamos algunos asuntos que les puedan servir a ustedes la próxima vez que ustedes tengan que verse en la tarea de pararse frente a un grupo de personas y hablar en público por ejemplo. Que es algo que es difícil, que es algo que hay que aprender a hacerlo y que es algo que lo puede asustar a uno. Por eso vamos a tratar hoy de ver algunos trucos, bueno no solamente trucos sino como algunas técnicas que le pueden servir a uno como para poderse desenvolver mejor cuando está parado frente a un auditorio. Vamos también a reconocer la exposición académica como una de las prácticas de la expresión oral más empleadas en el medio universitario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sus profesores les piden muchachos que expongan en público no es solamente como por sacar una nota en el momento, pues no es como porque uno quiera que les vaya bien, que les vaya mal. Es porque se trata de prepararlos para que más adelante ustedes se puedan desenvolver bien cuando estén parados frente a un grupo de personas que los estén escuchando hablando de temas académicos. Vamos también a conocer el proceso de preparación de una exposición académica a partir de la descripción de una estrategia específica. Es decir, vamos a mirar cómo es que hace uno para preparar una exposición y vamos a ver que de qué tan bien prepare uno la exposición depende en mucha medida el éxito que tenga cuando se pare a hablar en público. Para eso entonces, bueno en un principio vamos a comenzar con un video acerca de cómo se produce la voz. Vamos a comentar un poco lo que veamos ahí. Luego pues vamos a tener la presentación del tema y en la actividad central pues vamos a hacer un mapa conceptual acerca de un documento específico. Ese documento se llama la exposición académica. Ahí es donde vamos a encontrar las estrategias de las que les hablo, las técnicas, todo esto que nos pueden permitir desenvolvernos mejor en una exposición en público. Y finalmente pues la actividad de profundización de hoy es que ustedes puedan preparar la exposición que van a hacer de la actividad integradora que han venido trabajando durante este curso. Bueno muchachos, vamos a comenzar entonces con lo que ya sabemos de antemano. Yo quiero dejar por aquí formuladas un par de preguntas muchachos que puedan alimentar todo lo que ustedes nos puedan decir a través del chat. Recuerden como les digo siempre que es muy importante que ustedes nos escriban a través del chat porque de lo que ustedes nos vayan diciendo es donde tomamos el material para ir discutiendo lo que tenemos acá. Entonces inicialmente yo me imagino que en algunas materias, en algunas cosas que ustedes hayan leído o visto seguramente en algún momento habrán escuchado o habrán visto cómo se produce la voz o por lo menos se lo habrán preguntado. Se habrán preguntado qué órganos intervienen en la producción de la voz. Es decir, cómo hago yo para emitir sonidos y por ejemplo qué hay de distinto entre los sonidos que yo puedo emitir como humano y los sonidos que emite por ejemplo mi perro o los sonidos que emite una vaca. Es decir, qué diferencia hay ahí. Entonces, bueno por aquí veo que hay una institución que nos está escribiendo. Si de pronto tienen algún aporte que nos puedan hacer con respecto a esto, excelente. De todas maneras, creo que es pertinente que miremos primero el video y a partir de lo que podamos ver en el video que ustedes traten de tener respuestas que se les ocurran en torno a esto, a cómo se produce la voz y qué órganos tienen que ver con el hecho de que yo pueda hablar, por ejemplo. Ah bueno, vamos a mirar. Aquí ya nos dicen de la agrícola. Se produce a través del aparato fonador, lo estudia la fonética y la fonología. Es cierto. Vamos a ver esto del aparato fonador en qué consiste, nos lo van a explicar en el video. Buenos días muchachos de la Damasco. Bueno entonces, miremos qué nos dicen por acá. Y con base en esto comentamos. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno muchachos, veíamos varias cosas que nos decían aquí en el video con respecto a la producción de la voz. El video estaba un poco más enfocado, bueno, explicaban cómo funcionaba la voz, pero digamos uno ve que está enfocado un poco como hacia la técnica vocal del canto. Quizás algunos de ustedes, de las personas que nos estén escuchando, de pronto hayan tenido la experiencia de participar en canto y hayan de pronto tenido contacto con este tipo de cosas, con este tipo de entrenamiento. Pero la mayoría de las personas no. Nosotros, bueno las personas que no cantamos, yo por ejemplo cuando intento cantar es un desastre, entonces por eso más bien lo evito. Nosotros no tenemos conciencia de cómo se produce nuestra voz y cómo podríamos utilizarla para, digamos como para manejar de mejor manera nuestras exposiciones y para llevar a cabo de mejor manera nuestras exposiciones. Me gustaría entonces que ustedes me contaran de lo que entendieron acá, sobre todo esta pregunta inicial, es lo importante para lo que tenemos en mente hoy acerca de la exposición, del acto de exponer en público. Entonces nos dicen por aquí el damasco que para yo poder hacer lo que estoy haciendo en este momento, es decir, hablar frente a ustedes, tengo que tener movimientos de la boca y tengo que tener gestos, si es cierto. Pero digamos para que pueda salir la voz de mi cuerpo, ¿qué cosas tienen que pasar? Es decir, yo estoy aquí sentado hablando y ¿qué está ocurriendo en mi cuerpo? ¿Qué es lo primero que ocurre? Para que yo pueda hablar. Ya por aquí no están escribiendo de la EFE Gómez. Muchachos de Consejo Municipal, buenos días. Listo, entonces nos han dicho el movimiento de la boca y los gestos, pero ¿qué más pasa en mi cuerpo cuando yo estoy produciendo la voz? ¿Qué es lo primero que tiene que haber? Según lo que nos explicaban en el video. Lo primero que nos decían es que tiene que haber, digamos, una energía que me permita hacer esto. ¿Y la voz se produce con qué? Nos decían en el video algo esencial, sin lo cual no podía haber voz. ¿Qué es qué? El aire. Si yo no, digamos, si mi sistema corporal no me permitiera ingresar y expulsar aire, yo no podría producir la voz. Ahora bien, listo, yo ingreso aire y expulso aire, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con ese aire cuando va saliendo de mi cuerpo? Listo, ya por aquí nos dicen algo de la EFE Gómez. La voz se produce cuando el aire en los pulmones pasa por las cuerdas vocales que están ubicadas en la laringe. Perfecto, perfecto. A eso habría que sumarle, además de la laringe, que después de pasar por la laringe, yo hago ciertos movimientos, y ahí es donde tiene sentido lo que nos decían los muchachos de la Damasco, yo hago ciertos movimientos con mi boca, que van en los dientes, que van en los labios, que van en el velo del paladar, y que me permiten a mí diferenciar. Por ejemplo, que no les suene lo mismo a otra persona que me escuche que yo diga la palabra peso a que yo diga la palabra beso. Es muy distinto, y ahí lo que cambia es cómo produzco yo la P o cómo produzco yo la B. Si ustedes ven, tanto para yo pronunciar la P o para decir B de beso, en ambos casos estoy cerrando los labios, pero la diferencia pasa en otros puntos de contacto en la boca que hacen que eso le suene distinto a quien me está escuchando. Todo esto, muchachos, tiene importancia porque si sabemos que nuestra voz se produce a través del aire y que el aire es la materia prima fundamental para producir nuestra voz, ¿qué es lo fundamental que tenemos que cuidar cuando nos paremos a exponer frente a un grupo? ¿Nuestra respiración? Porque la respiración es el proceso que nos va a permitir ingresar y expulsar aire de nuestro cuerpo. Si nosotros no estamos respirando de manera adecuada, como lo vamos a ver ahorita, si estamos agitados, si estamos, bueno, si por los mismos nervios uno a veces empieza a respirar más rápido y todo esto, eso va a alterar la manera como sale nuestra voz. Entonces, lo primero, ah bueno, claro, intervienen todos los órganos del cuerpo, efectivamente, porque cuando, de hecho, en la forma en la que se produzca mi voz, tienen que ver también algunas formas como yo utilizo los filtros que están en mi cabeza, la posición que asumo en el cuerpo, todo eso tiene que ver. Digamos como para que podamos sacar de aquí algo concreto, muchachos, como técnica. Lo primero con lo que vamos a empezar hoy es que ustedes tengan en cuenta eso. La próxima vez que se pare a exponer frente a un auditorio, la próxima vez que tenga la tarea de hablar frente a gente que lo esté escuchando en público, trate de prestarle atención a la manera como usted respira. Respire tranquilo. Si siente que está agitado, trate un poco de controlar su respiración y va a ver que su voz es percibida de una manera mucho más clara. Bueno, muchachos, pasemos entonces a la parte del contenido. Entonces, en todo este tema del discurso oral, vamos a hablar fundamentalmente de cuatro cosas. Esas cuatro cosas tienen que ver con la respiración, la fonación, que ahorita vamos a ver qué es, la articulación y la entonación. Estos son los cuatro elementos fundamentales para que yo pueda comunicarme a través de mi voz. Entonces, ¿qué pasa? Miremos por acá. Una excelente producción de sonidos articulados y significativos dentro del proceso comunicativo, es decir, dentro de aquello que yo hago cuando transmito un mensaje, es la base para una buena comprensión por parte de los perceptores. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? En otras palabras, que por mucho que yo sepa de un tema, por mucho que yo haya preparado mi exposición, que yo haya leído, que yo sepa de lo que estoy hablando, si yo no me expreso de buena manera, si yo no utilizo una buena entonación, si yo hablo muy rápido, si yo no modulo bien las palabras, las personas que me están escuchando, primero, pues, si hablo muy rápido, no me van a entender nada. Y además de eso, si yo todo el tiempo hago en el mismo tono, que eso lo vamos a ver ahorita, si yo no cambio, si yo no juego con el tono de mi voz, pues, ¿qué le pasa a la gente que me está escuchando? Que se aburre. Por más interesante que sea su tema, si usted no lo sabe expresar de buena manera, usted va a aburrir al auditorio. O bueno, es muy probable que lo aburra. Entonces, la idea es tratar de hacer las cosas que yo como expositor puedo hacer para acompañar la transmisión de mi mensaje y que mi mensaje, que tiene que estar bien preparado, que tiene que ser de un tema acerca del cual yo sepa, pues, le pueda llegar de mejor manera a las personas que me están escuchando. Miramos entonces por acá, miramos por acá un resumen de aquello que veíamos en el video. Nos dicen por acá, el órgano por excelencia de la producción del habla es la laringe. Cada sonido allí producido necesita un apoyo respiratorio. articulatorio y entonativo para que llegue con sentido y significado al perceptor. Entonces, miremos acá, muchachos, esto es muy bonito. ¿Cómo pasa? Digamos, ¿cómo nuestro sistema, cómo nuestro cuerpo es también un sistema? Y es un sistema que cuando uno lo empieza a explorar es muy encarretador, es muy bonito, porque tiene un montón de cosas que a uno no, que a uno le parecen sorprendentes, que parecen construidas como de manera artificial, pero no, nuestro mismo cuerpo las genera. Veíamos entonces que todo empieza en los pulmones con la recepción y expulsión del aire. Ese aire pasa por la tráquea, por la laringe, y como veíamos, aquí se modifican las cuerdas vocales por la faringe, y miremos que ya, aquí tiene dos vías por las que puede salir el aire, por la cavidad nasal y por la boca. En cada uno de estos puntos, uno puede encontrar, lo que nos decían en el video, filtros, es decir, digamos, órganos, instrumentos, partes de nuestro cuerpo que se abren y se cierran, que se tocan y se separan, para modificar la manera como sale el aire que nosotros estamos produciendo. Y de eso depende, como les decía ahorita, que la palabra, es que yo si yo digo mamá, suene distinto si digo nana, que la n y la n suenen distinto. Les recomiendo, les sugiero, es un ejercicio muy chévere, traten de ser conscientes qué posición tiene su boca, por ejemplo, cuando usted pronuncia la n, qué puntos de contacto hay, esencialmente están los labios, y qué es lo distinto cuando yo digo n, de nene, o de nana. Suenan muy parecido, pero los puntos de contacto son distintos, ya no son los labios cuando yo digo n. Miren que es otra cosa, es la lengua contra el velo del paladar, nana. Entonces vamos a mirar algunos aspectos prácticos que nos pueden servir para la hora que tengamos, para el momento en el que tengamos que vernos en una exposición. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, muchachos, que les sugiero que recuerden la próxima vez que estén exponiendo, tiene que ver con el volumen de la voz. Entonces, ¿para qué me sirve a mí ser consciente del volumen de mi voz? El volumen asegura el control de la energía sonora del habla necesaria para que no se disminuya la intensidad de la voz, y con ello la perceptibilidad del sonido en los oyentes. es muy simple, una cosa distinta, miren que yo puedo o hablar muy duro, o hablar muy pasito, o hablar normal. Entonces, es distinto que yo diga, el manejo y el control de la respiración fonatoria, se vuelve fastidioso, ¿cierto? No hay que exagerar. Pero, si yo digo, el manejo y el control de la respiración fonatoria influyen notoriamente, nadie me escucha nada, nadie me escucha nada, y el que me está escuchando, pues se aburre, porque piensa, además, eso también transmite algo de mí, también transmite qué tan seguro estoy de aquello que yo estoy diciendo. Si yo hablo, como el manejo y el control de la respiración, es como si tuviera miedo de que los demás me escucharan. Como les digo, tampoco se trata de gritar, pero se trata de estar atentos a cómo manejamos el volumen de nuestra voz cuando estemos hablando en público. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el tema del acento. ¿Qué es el acento? Es aquello que nos permite distinguir distinguir con claridad palabras agudas, graves o esdrújulas, dependiendo de los cambios o alteraciones en la forma en la que pronunciamos las palabras. Por ejemplo, eso tiene significados, tiene, perdón, consecuencias en el significado de las palabras. Como vemos por acá, no es la misma cosa que yo digo, que yo diga bailo a que yo diga bailo. Eso hace toda la diferencia gramaticalmente. Una está en pasado, la otra está en presente. Una cosa es que yo diga tu casa y otra cosa es que yo diga tú. Te estoy llamando a ti, en ese caso. Entonces, ven que hace diferencia y es algo a lo cual hay que estar atento como manejo yo también la acentuación de las palabras que yo no, que para mí no dé lo mismo decir bailo que decir bailo, que no me dé lo mismo decir ganó a decir gano. Son cosas bien distintas y es algo que también es importante que tengamos en cuenta a la hora de exponer, por ejemplo. Esto que viene a continuación es bien importante, el énfasis. ¿Qué es el énfasis entonces? Son las alteraciones en el acento que yo hago en mi discurso en aquello que yo estoy diciendo dependiendo de la intención que yo tenga. Este uso, como vemos por acá, se denomina acento enfático o estilístico. Una persona puede realzar el acento de una sílaba, de una palabra, de un fragmento de algo que está diciendo dependiendo de la intención que tenga. Por ejemplo, yo puedo decir para exponer de manera adecuada lo más importante que hay que hacer es respirar o respirar. Si yo hago énfasis en ciertos fragmentos de aquello que estoy diciendo es porque quiero darle importancia, quiero que la atención de aquellos que me están escuchando se centren en aquella palabra. En lo que yo acabo de decir, evidentemente, pues lo que quise hacer énfasis es en la palabra respirar. Entonces, para lo que sirve el énfasis es para yo poder destacar aquello que, digamos, algunas partes que me parecen más importantes de aquello que yo estoy diciendo para que los demás le presten, digamos, centren su atención en aquellas partes que yo quiero resaltar o que yo considero más importantes. Para eso, entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un video y yo quiero que ustedes estén atentos a esta pregunta. ¿Qué énfasis realiza Galán en este pequeño fragmento? Entonces, vamos a ver el video y ustedes me van contestando a través del chat. Bueno, muchachos, en este video que acabamos de ver, en qué fragmentos está haciendo él el énfasis, es decir, hacia dónde quiere llamar nuestra atención. Aquí es importante que ustedes me cuenten. Espero que hayan escuchado el video. Si no, pues aquí pueden ver el enlace. Es muy importante que ustedes nos cuenten en qué fragmentos de lo que él estaba diciendo quería que nosotros nos centráramos. Es decir, en el principio del video, nos dicen de la Efe Gómez, pues en el principio de lo que él decía. Recuerden que, bueno, en realidad, él todo el tiempo está hablando en un volumen muy alto, lo que vemos ahorita. Él está hablando alto y cuando uno habla alto convoca a la emoción de los demás. Por eso es frecuente escuchar en los discursos políticos que los políticos hablen alto, en volumen alto, porque eso transmite emociones a las personas que los están escuchando. Pero quiero que le prestemos atención en qué momento hace él el énfasis. Vamos a volverlo a escuchar. Muchachos de la Efe Gómez y bueno, de las demás instituciones. Sí, él va por ahí exactamente. Pero echemos que es cortico y lo vamos a volver a escuchar. Exactamente, ya lo último que nos dicen aquí de la Efe Gómez. Miren que a pesar de que él siempre está hablando en un volumen alto, él hace énfasis cuando está terminando lo que está diciendo, cuando nos dice siempre para adelante, nunca para atrás. Él ahí cambia, digamos, la forma en la que está produciendo su discurso y nos llama la atención hacia ahí. Nos dice, vea, de lo que estoy diciendo lo más importante es esto final y por eso hace el énfasis ahí. Nos van a decir algo de la... Su tono de voz. Bueno. Hace énfasis a la política y la justicia. Digamos como que en general, pues sí, él está hablando de la política y la justicia, pero el énfasis se trata de aquellos momentos de la producción de la voz en la que hace algunos... en la que llama la atención para que nos entremos ahí. Entonces, si bien, muchachos de la Damasco, su tono de voz en todo lo que dijo es fuerte, es alto, su volumen es alto, mejor dicho, él hace énfasis en el último fragmento cuando él dice siempre adelante, nunca atrás y lo dice de una manera enfática. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces, teniendo en cuenta que ya vimos el volumen, el énfasis, la articulación, vamos a mirar esta parte que es bien importante, es la articulación. La articulación tiene que ver con la pronunciación, es decir, cómo manejo yo las partes de mi boca, por decirlo de alguna manera, los órganos que están involucrados en la producción del sonido, para que aquellas palabras que yo estoy produciendo se puedan entender de una manera clara. Entonces, para eso, pues vamos a tratar de responder un par de preguntas y vamos a ver un video en el cual les van a explicar un poco más a fondo esto y nos van a decir algunas técnicas que nos pueden ayudar para mejorar nuestra articulación. Bueno, muchachos, la mujer que veíamos en el video nos contaba un poco, nos explicaba un poco que de la vocalización, de la manera como yo articule las palabras, como yo emita los sonidos de una manera clara, depende también el éxito que yo tenga cuando estoy hablando en público. Ella nos recomendaba, por ejemplo, y eso es una técnica muy interesante, uno grabarse o grabar por lo menos una parte de la exposición. Es decir, la próxima vez que ustedes tengan que exponer algo, hagan el ensayo. El día antes, dos días antes, tomen un celular, un computador, algo en lo que ustedes puedan grabar y simplemente hablen. Graben la primera parte de aquello que van a exponer. Eso a veces es difícil porque uno no está acostumbrado a escucharse uno mismo y muchas veces cuando uno escucha una grabación de la voz propia uno dice como, pues uno queda sorprendido porque uno no sabía que uno hablaba así, uno mismo se escucha muy distinto. A veces es difícil, a veces le da pena a uno, pero es un ejercicio que sirve mucho como para saber cómo es que lo están escuchando los demás para saber cómo está vocalizando y un consejo fundamental es tratar de no hablar muy rápido porque cuando uno habla muy rápido el otro se va perdiendo en las ideas de uno. Tampoco se trata de pronunciar excesivamente, es decir, tampoco se trata de que yo diga cómo mejorar la articulación, pues tampoco. No se trata como de ser tan, digamos, como tan rigurosos, pero de tener un tono de voz claro, no hablar muy rápido y tratar de pronunciar bien las palabras que estoy diciendo. Bueno muchachos, vamos a pasar entonces a otro de los aspectos importantes que tiene que ver con la entonación. ¿Qué es la entonación? La entonación, muchachos, es la musicalidad, es el ritmo con el que yo expreso aquello que estoy diciendo y esa musicalidad, ese ritmo le da mucho significado de lo que yo quiero decir. Una palabra puede significar algo y si yo voy y la busco en el diccionario puede significar, puede tener una definición precisa, pero dependiendo de eso, dependiendo de la entonación con la que yo la utilice, puede incluso cambiar su significado. Para eso entonces vamos a ver también este otro video en el que nos lo van a explicar de una manera un poco más clara. Bueno muchachos, como vimos en el video, miren cómo cambia el significado de las palabras o de la misma oración, la misma frase que yo pueda emitir, cambia totalmente dependiendo de mi entonación. Ahora, pues yo creo que todo esto lo sabemos y esto lo ve uno en la vida cotidiana, pero cómo puedo utilizar yo esto para exponer de mejor manera. Nos lo decían también en el video. Se trata de jugar con el tono con el que yo estoy hablando, se trata de no hablar siempre en el mismo tono, porque si hago eso pues voy a aburrir a las personas que me están escuchando. Se trata también de transmitir cierta energía, de transmitir cierta vitalidad, porque si yo, si el otro percibe que yo estoy hablando con energía, con vitalidad, con alegría, va a recibir de una manera más, va a estar más dispuesto a recibir aquello que yo estoy diciendo que si yo lo digo. Por ejemplo, como hablaba el señor que nos salía en el video en un principio, él decía, buenos días, bienvenidos al curso de entonación. Si uno escucha eso, pues no le va a dar ganas de verlo, pero después él nos decía, buenos días, bienvenidos al curso de entonación, hoy vamos a aprender tal y tal cosa. Cuando él nos cambia la entonación, cuando juega un poco con aquello que nos está diciendo y con el tono con el que nos está hablando captura nuestro interés para lo que nos está diciendo. Bueno, muchachos, todas estas cosas son detalles útiles para cuando uno va a exponer. Yo espero que ustedes lo tengan en cuenta, que les sirva, que practiquen. Hablar en público es algo que se aprende a hacer también y uno, como toda actividad en la que quiere mejorar, puede practicar esa actividad de grabarse de grabarse a uno mismo previo a la exposición le ayuda a uno a detectar algunos errores y a mirar cómo puede mejorar. Entonces, por aquí vamos a encontrar algunos consejos que nos sirven para hablar en público, que nos pueden ser útiles cuando lo tengamos que hacer. Lo primero, muchachos, es preparar la intervención. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, algunas ocasiones a uno le toca hablar de, digamos, de manera improvisada y bueno, lo sacaron a hablar y le tocó. Pero si usted tiene la oportunidad, prepare bien la exposición y preparar bien la exposición, como vamos a ver por acá en el segundo punto, no es aprendérsela de memoria porque muchas veces a nosotros nos falla eso. Uno a veces cree que se, bueno, uno a veces intenta aprenderse la exposición de pe a pa con todas las palabras y va ahí allá y la recita, pero el problema es que si se le olvida alguna palabrita ya se le olvidó todo y además, cuando yo estoy exponiendo y estoy hablando de memoria, pues el otro sabe que yo estoy hablando de memoria y como que yo no estoy sintiendo bien las palabras, como que no, mis palabras no transmiten la misma emoción. Ensaye en voz alta, lo que decíamos ahorita, además de ensayar en voz alta, grávense, es un ejercicio útil. Hablar despacio, no excesivamente despacio porque uno aburre a los que lo están escuchando, si habla demasiado despacio, pero si hablar con ciertas pausas y también utilizar los gestos adecuadamente. Bueno muchachos, teniendo ya todo esto claro, vamos a mirar por acá, vamos a revisar un texto y en ese texto nos van a dar algunas estrategias para preparar, bueno, no solamente para preparar, para realizar una exposición académica. Entonces, el texto que vamos a mirar lo vamos a dividir posteriormente en un mapa conceptual. Entonces, quiero mostrarles el texto y ahorita les muestro un poco del mapa conceptual para que nos quedamos de resumen. Este texto, muchachos, nos habla básicamente de los tipos de discurso oral y específicamente en el que nos vamos a enfocar hoy es el tema de la exposición. Entonces, en pocas palabras muchachos, exponer en público ¿qué es? Exponer en público es presentar, como nos dicen por acá, ¿qué es exponer? Exponer es presentar algo, así de simple. Cuando yo expongo, yo estoy llevándole a las personas que me están escuchando un contenido que yo supongo que ellos no conocen y que se los estoy mostrando, se los estoy presentando. Eso es exponer. Por eso, a uno no se le puede olvidar que cuando se para en público, cuando se para hablar en público, lo principal que tiene que tener en cuenta es que mi información, que mi mensaje de verdad sea presentado ante el otro de una manera clara, que el otro tenga información que no tenía antes. Entonces, exponer, pues en últimas, como les digo muchachos, tiene que ver con presentar una información. Hay varias características por acá y nos interesa que, bueno, me interesa que nos enfoquemos hoy específicamente en la estrategia para realizar una exposición académica. Es decir, ¿qué cosas, qué acciones puedo llevar yo a cabo que me permitan exponer de una buena manera, que me permitan desenvolverme bien cuando voy a exponer? y vamos a encontrar que esa estrategia básicamente consiste en unos pasos. El primer paso es la planeación. Ahorita lo vamos a ver en más detalle. Vamos a mirar por acá. El segundo paso es el desarrollo. Y el tercer paso es la evaluación. Entonces, recordamos, planeación, desarrollo y evaluación. Son las tres cosas que yo tengo que hacer para exponer algo. Planear lo que voy a decir, decirlo, y después mirar cómo me fue. Se pueden resumir, digamos, esos tres momentos en esa manera de decirlo. entonces todo este documento que es bien interesante que ustedes lo pueden trabajar con más detalle lo vamos a tratar de resumir en este esquema que vamos a, bueno, en una serie de esquemas que voy a mostrarles por acá. Entonces, decíamos ahorita que debe tener planeación, desarrollo, evaluación, ah, bueno, ahorita se me escapaba algo, compromisos. ¿Qué son los compromisos? ¿Qué me queda pendiente cuando expongo ante otra persona? Es decir, me hicieron una pregunta que de pronto yo no sabía y me comprometí a averiguarla y responderla después. Me comprometí a enviarle a las personas que me estaban escuchando un video, una foto que les pareció charra, una imagen que les pareció interesante. Me comprometí a algo. Entonces, apuntar eso que me comprometí a hacer y hacerlo efectivamente después. Vamos a mirar entonces. En la parte de la planeación, que yo creería que es incluso lo más importante porque eso depende del éxito de todo. ¿Qué debo tener en cuenta yo cuando planeo mi exposición? Pues hay muchas cosas. Lo primero son los temas. Es decir, ¿de qué voy a hablar yo? Y esos temas de los cuales voy a hablar, pues yo los debo ordenar de acuerdo con su importancia. ¿De qué voy a hablar primero? ¿Qué es lo más importante? Después, ¿de qué voy a hablar cuando ya haya dicho lo más importante? ¿Cómo voy a ir yo articulando, digamos, dividiendo mi discurso para que sea más claro para el otro? Entonces, ¿qué intención tengo yo? ¿Para qué estoy exponiendo eso? Una cosa es que yo, y crean muchachos, que eso se nota. Si yo de verdad solamente estoy exponiendo para que me pongan una calificación, pues eso se va a reflejar en mi exposición. Pero si yo estoy exponiendo para tratar de darle a entender a otras personas un tema que a mí me interesa, les aseguro que eso tiene un efecto distinto. El otro sabe, el otro siente, la persona que me está escuchando siente cuando a mí me gusta lo que yo estoy diciendo, cuando me parece interesante. Bueno, es decir, el auditorio, ¿a quién le voy a hablar también? No es la misma cosa, por ejemplo, si usted va a ir a hablarle a un grupo de niños de 5 años, ¿qué se va a ir a hablarle a un grupo de personas, digamos, de 50 años hacia arriba? No es lo mismo, yo tengo que saber a quién le voy a hablar. El espacio físico, el material, por aquí también el material audiovisual. Esto es muy importante, muchachos, les voy a dar un consejito práctico. Muchas veces uno preparó la exposición, leyó mucho del tema, sabe bien, hizo la presentación, todo esto, pero se le olvidó, por ejemplo, meter la presentación en una memoria, en una USB, por ejemplo. Y entonces llega al salón y como, ah, vos trajiste la exposición, la presentación, no, no, la tenías tú, no, yo te la mandé al correo. Entonces después usted se tiene que poner a meterse al computador, a mirar si sí tiene internet, a descargar la presentación del correo, o sea, todos esos detallitos le quitan seriedad a lo que usted está diciendo. Entonces, antes de pararse a exponer, usted también ocúpese de pensar eso, bueno, el archivo en el que llevo la memoria, la memoria en la que llevo el archivo, la llevo, no tener solamente en el correo, sino tenerlo en una USB, o sea, detallitos pequeños, pero que cambian la manera en la que yo voy a exponer. Y esto por aquí es bien importante, muchachos, hacer un guión. ¿Qué quiere decir hacer un guión? Hacer un guión no es, como yo les decía ahorita, aprenderse de memoria la exposición, no es eso, es hacer un mapa mental que me sirva a mí para, digamos, que me sirva a mí para ubicarme en qué es aquello que voy a decir. Que yo pueda pensar, bueno, primero voy a hablar de esto y yo lo puedo tener a la mano, yo puedo tener una hojita en la que yo tenga, bueno, después de que haya hablado de esto, voy a pasar a tal tema, voy a hacer estas preguntas, voy a mostrar este video. Todo eso le sirve a uno como preparación. Es más, cuando yo me siento ustedes, cuando yo me siento aquí a hablar con ustedes cada clase, todo esto que vemos aquí en la pantalla es en cierta medida un guión. miren que mucho de lo que yo voy diciendo no está en las diapositivas que ustedes están mirando, no está en la pantalla, pero a mí la pantalla me sirve de guión. Si yo sé que aquí me dicen planeación, si yo sé que aquí pusimos planeación es porque sé que es el momento para hablar de ello. Todo esto es un guión y una presentación de PowerPoint o una presentación como ustedes la quieran hacer no tiene que tener todo, exactamente todo lo que usted va a decir porque no se trata de ir a leer. Toda esa presentación que usted puede tener ahí le puede servir como apoyo, le puede servir para recordar en qué momento de la exposición va y qué es el tema o cuál es el tema que sigue. Bueno muchachos, todo esto con respecto a la planeación. Ahora el desarrollo. ¿Qué debo hacer yo cuando estoy exponiendo? Pues yo puedo utilizar varios momentos, planear mi exposición con antelación, cada uno de estos momentos y llevarlos a cabo en el desarrollo. Es decir, primero, preséntese y salude. Así sean los compañeros que lleva viendo todo el día. Así usted esté desde las 7 de la mañana con ellos y tuvo que exponer a las 11 de la mañana. No importa, salude, preséntese. Y dé una pequeña introducción acerca de lo que va a hablar. Es decir, cuente de qué trata un poco y esa introducción le puede servir a usted para ir teniendo en cuenta a qué velocidad está hablando, cómo está manejando su pronunciación, le puede servir para saber cómo está manejando su respiración y si de pronto está asustado, si está muy, si está inquieto, si está nervioso, pues trate de respirar bien, trate de manejar su respiración y eso lo puede hacer en la introducción. Día en adelante viene efectivamente el cuerpo de la exposición. ¿Qué es el cuerpo? Pues bueno, efectivamente lo que yo voy a hablar, o sea, cuáles son los temas importantes, los subtemas, es decir, qué es lo que vine yo a decir. Ahí, como les he dicho, muchachos, toda esta sesión, pues es importante no solamente lo que yo diga, sino el cómo lo digo, cómo manejo las pausas, cómo manejo el volumen de mi voz, cómo manejo la entonación, para que las personas que me están escuchando puedan recibir un mensaje claro, que se puedan motivar a escuchar lo que yo estoy diciendo. Y una vez dije todo esto, pues bueno, hago una conclusión. Es decir, no termine en punta como si está asustado y diga, bueno, la fotosíntesis está, listo, chao, chao. No, despídase, diga, bueno, muchachos, en conclusión, todo lo que yo dije, bueno, de todo lo que dije, los puntos importantes son estos, estos y estos. Yo puedo hacer un resumen de manera tal que si hubo algunos que no le estaban prestando atención, por ejemplo, o hubo algunos que no les quedó claro algún punto, en la conclusión usted hace un resumen. Usted le dice, bueno, todo lo que yo vine diciendo acá, pues se puede resumir en estas y estas ideas. La finalización, es decir, yo cuando digo, bueno, hasta aquí vino mi participación, hagan preguntas, o bueno, o den un espacio para que les hagan preguntas también. Y finalmente, pues ya uno agradece y se despide. Esto, digamos, en una exposición académica, ustedes dirán, como bueno, yo, ¿para qué voy a hacer agradecimientos y despedidas y me estaban escuchando y pronto gente que no me cae bien ni atención me estaban prestando? No, hágalo como un ejercicio personal, porque si en algún momento, digamos, ustedes logran, bueno, ustedes acceden a la universidad o a otros niveles educativos, se van a dar cuenta de que es importante hacer una exposición con todos estos pasos. Ahora en el colegio, usted puede que no lo vea muy importante, pero en algún momento lo va a hacer, entonces acostúmbrese a hacerlo de una vez. Después del desarrollo, es decir, de que yo dije lo que tenía que decir, pues viene la parte de la evaluación. Y en la evaluación, pues bueno, por una parte, aquello que el docente o aquello que mi profesor me dice acerca de mi exposición, pero también yo mismo puedo tener, digamos, cierta auto-evaluación o con mis compañeros puedo pedir una co-evaluación. Pregúnteles a sus amigos, no les den miedo, díganle, bueno, ¿cómo me fue? ¿Hable muy rápido? ¿Hable muy lento? ¿Si fui claro? Pregúnteles. Eso le sirve a usted para mejorar. Esos, todas esas cosas que yo puedo tener en cuenta, bueno, aquí aparece una ficha que ustedes pueden tener en cuenta, que sus docentes también pueden trabajar con ustedes. Hay muchos aspectos, no los vamos a mirar todos, pero todos estos aspectos me sirven a mí para evaluar, digamos, cómo fue el desarrollo de mi exposición. Voy a mirar algunos. Digamos, en la planeación. ¿Será que planee bien los temas de los que iba a hablar? ¿Planee bien los materiales? ¿Planee bien lo que yo les decía ahorita, el tiempo que tenía para hablar, por ejemplo, o el material que necesitaba? en el desarrollo. Manejé bien el tiempo, estuve tranquilo, estuve seguro, manejé bien mi volumen, manejé bien mi modulación, es decir, me expresé, pronuncié de una manera clara. Estas cosas me sirven a mí para ir mejorando siempre. Recuerden que todo lo que uno hace en el colegio le tiene que servir para aprender algo de la vida. Ese es el objetivo de un colegio, de la educación, que yo pueda aprender algo que me pueda servir más adelante. Y por último, muchachos, los compromisos. Yo les decía ahorita, si yo en una exposición presenté un video y a las personas que me estaban escuchando les pareció chévere el video y me dicen, ah, me puedes mandar el enlace o me puedes mandar el video. Si yo digo que sí, tengo que apuntar y después hacerlo. Lo mismo si voy a mandar memorias, es decir, un resumen breve, bueno, digamos como una recopilación de lo que estoy haciendo, un resumen, una síntesis, todos estos compromisos pues los debo cumplir. Bueno, muchachos, pues aquí veríamos todo esto que acabamos de ver se ve resumido acá. Obviamente, es más claro cuando lo veíamos parte por parte, pero miren que una exposición académica tiene todos estos elementos. Entonces, muchachos, teniéndose en cuenta, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud con respecto a lo que estábamos o algunas otras cosas que ustedes hayan vivido en las exposiciones que les haya tocado hacer y que quieran comentarlo acá y que de pronto respondamos algo. Bueno, por aquí nos están escribiendo el consejo, consejo municipal. Bueno, muchachos, mientras nos terminen aquí de escribir del consejo y algunos de ustedes que también nos quieran presentar sus dudas sus inquietudes, voy a ir explicándoles en qué consiste la actividad de profundización de hoy. Que de hecho es muy simple en su instrucción, pero van a ver que es muy importante y es muy provechosa para lo que venimos diciendo. Chachos, lo doy, es muy concreto. Lo que vamos a hacer es que con base en lo que dijimos hoy, ustedes van a planear la exposición final de la actividad integradora que ustedes vienen realizando. Es decir, no es que vayan a exponer hoy, sino que vamos a tratar de dedicarle un tiempo a que ustedes planeen cómo expondrían. Recuerden que en la planeación, yo les voy a dejar la diapositiva donde está todo lo de la planeación. Ah, bueno, ok, lo que nos dicen del consejo, listo, perfecto, qué bueno que esté claro. Les voy a dejar por acá la diapositiva en la que nos aparece los pasos que yo debo seguir para la planeación de una exposición. Se lo recuerdo. Tener en cuenta los temas y los subtemas, cuál es la intención, qué auditorio voy a tener, qué espacio físico, qué material. Bueno, esta parte de la radiografía tiene que ver, digamos, como con el resumen de todo esto, que yo pueda tener algo claro de esto. Material audiovisual, guión, ensayo, aspectos personales, y aspectos sociológicos tienen más que ver con mi propia ansiedad, con qué cosas me sirven a mí para estar más tranquilo, con la iluminación del lugar que voy a tener. Entonces, muchachos, quedamos en ese momento de la actividad. Ustedes van, yo les voy a dejar aquí, perdón, la diapositiva, y la idea es que tomen algunos de estos elementos y planeen la exposición que van a hacer de la actividad de socialización. Planéenla por escrito, es decir, hagan efectivamente el guión, respondan estos pasos, así sea como muy simple, pero por ejemplo, digamos, ¿cuál es la intención? ¿Usted para qué se va a parar a hablarle a la gente acerca del tema que trabajó en su actividad integradora? Respóndelo ahí, ¿cuál es su intención? El auditorio, es decir, ¿a quién le va a hablar? Usted puede decir, ah, pues a la gente de mi salón. Sí, pero diga un poco, le voy a hablar a 35 personas entre tantos y tantos años, por ejemplo, de tal grado. El espacio físico, es decir, ¿qué lugar voy a utilizar? ¿En dónde voy a exponer? ¿Qué materiales voy a utilizar? Entonces, quedemos en ese momento, yo les sugiero que me vayan comentando a través del chat qué otras inquietudes pueden tener, si quieren profundizar en alguno de estos puntos, yo lo voy a dejar por acá y les agradezco entonces su atención, su participación, quedo pendiente entonces de lo que nos puedan colocar por el chat. Les agradezco mucho y nos estamos comunicando. Muchas gracias.